hola a todos bienvenidos a smart life soy carlos jiménez y estamos con el terminal el iphone 12 pero ya vamos a entrar a detalles sobre sus características principales o los servicios que brinda al usuario a nosotros los que quieren adquirir este terminal vale la pena no vale la pena realmente es bueno es excelente bueno yo digo que realmente el iphone 12 pero viene con características principales y llamativas a diferencia de sus antecesores con el chip o procesador el a14 bionic que tiene un mejor rendimiento y una superior característica al anterior o a su antecesor y además que tiene algo interesante algo que realmente iphone debería y debió desde mucho antes plasmarlo tiene una super retina h xdr de 6.7 pulgadas quiere decir que su pantalla es o led también es una pantalla con excelentes colores y además caracteriza en tener una buena resolución en su pantalla y que claramente que las pantallas de ley tiene una mejor característica en colores más vivos y hablando detalles sobre sus materiales de construcción tiene un borde total acero inoxidable que dice que es de calidad quirúrgica será cierto no será cierto bueno eso lo miraremos en el transcurso de tiempo los canales que llegas en hacer pruebas detalladas y fuertes en este tema lo más importante y aparte del procesador que es un procesador que ya tiene un cambio total en rendimiento y se enfoca en calidad en un tema de premio es que ya va a adquirir un iphone ya porque cuesta el iphone esa la pregunta que muchos hacen es diferente comprarse un ferrari y comprarse una camioneta toyota la camioneta toyota te brinda te brinda muchos más servicios adicionales pero el ferrari te brinda algo que no te brinda la camioneta preferencia y diseño premium calidad al 100% y materiales únicos y esto es lo que en sí me quiero enfocar iphone se especializa y no soy muy constante no no habito mucho en tema de iphone pero ahorita nos vamos a concentrar en todas las marcas y a detalle y quiero aclararles que esta marca se especializa en que en que sus procesadores son especialmente para sus equipos así mismo su sistema operativo por lo cual entre menos procesadores se hagan y es algo más premium y algo más relativo entonces cuesta mucho más claramente que aparte de su procesador rinde en algo esencial lo cual es que tiene una certificación ip68 que algo bien no lo tenían muchos y además que esto nos da un alivio mucho más a los que les gusta de pronto tener su terminal para llevarlo a la piscina al río bueno a donde quieran o que se la habitan mucho en lugares húmedos y ese tema pues aquí tenemos el la certificación ip68 resistencia al agua a un metro y medio a más de 30 de profundidad más de media hora además con cuatro colores disponibles este terminal lo tenemos en color pacífico color oro color plata y color grafito seguimos viendo algo que caracteriza a este terminal el iphone 11 pro que es su tecnología lidar y se preguntarán muchos que es esta tecnología y para qué sirve me rinde es buena vale la pena porque entonces esto es lo más esencial lo que les decía antes porque iphone es bueno porque viene con cosas esenciales ya estábamos esperando algo innovación bueno el diseño no fue mucho casi similar pero bueno no importa las características como el procesador esta tecnología y algunas anexos más eso hace la diferencia y marca su precio y marca su calidad y su preferencia y su sistema premium tecnología lidar se preguntarán ustedes para qué sirve esta tecnología y en qué se envasa y vale la pena y como anteriormente les dije iphone se especializa en ese tema bueno bueno vamos a entrar a detalles sobre esta información dicen iphone según ellos en su página oficial que la nasa la utilizará en su próximo viaje en martín bueno eso lo miraremos más adelante sin embargo lo que realmente llama la atención de esta tecnología es lo principal y es lo que les diré a continuación que escanea en sí y mide su objetivo calculando el tiempo que tarda la luz de ese objetivo en alcanzarlo y regresarlo regresar esa luz misma para luego crear un mapa de profundidad de velocidad y exactitud hablando a detalles sobre la calidad de rendimiento en sus cámaras del iphone 12 pro y el iphone 12 pro max esto es la cámara gran angular lo cual primero hablaremos sobre el iphone 12 pro que tiene una distancia focal de 26 milímetros con píxeles de 1.7 y además una apertura de 1.4 y además una apertura f 1.6 y un 100% de focos y de píxeles según la marca lentes de siete elementos que tiene una estabilización óptica de imagen bueno y el iphone 12 pro max y una distancia focal de 26 milímetros con un píxel unos píxeles de 1.7 y además una apertura de f punto 1.6 es muy similar o sea los dos tienen muy similar las cosas pero en la estabilización y una estabilización óptica de imagen por desplazamiento de sensor y la otra sólo tiene un desplazamiento óptico de imagen en cambio el iphone 12 pro max rinde una estabilización de óptica de imagen por desplazamiento de sensor correcto bueno la cámara ultra gran angular del iphone 12 pro una distancia focal de 13 milímetros un ángulo de visión de 120 grados y una apertura de f punto 2.4 de lentes de cinco elementos y el iphone 12 pro max tiene una distancia focal de 13 milímetros con un ángulo de visión de 120 grados con una apertura f 2.4 lentes de cinco elementos corrección del lente es lo mismo no hay una gran diferencia entre esos y el teleobjetivo del iphone 12 pro tiene una distancia focal de 52 milímetros con una apertura de f punto 2.0 o focus pixel lentes de seis elementos con la estabilización óptica de imagen y el iphone 12 pro max tiene una distancia focal de 65 milímetros con una apertura de f punto 2.2 esto es todo señores recuerden espero sus comentarios realmente vale la pena sus opiniones y hay que mejorar cada contenido nos gusta opinar hablar sobre noticias nos atrae y además nos lleva a muchas mejoras en nuestro canal en el área de obviamente noticias valga la redundancia nos vemos y hasta la próxima